Yo creo que ha sido espectacular, hemos tenido la participación de más de 100 golfistas, algo que solamente pasa en este torneo, en este torneo abierto de la Paz Tigo Business, nos habla de lo bien y de lo mucho que espera la gente estar acá y ser partícipe de esto. Hemos tenido mucha participación del interior, han venido golfistas de Supe, de Potosí, de Oduro, de Rochabamba, también de Santa Cruz, algunos han podido participar. El clima nos ha acompañado en todo momento, así que ha sido realmente una fiesta increíble. Sí, a ver, es el campo en césped más alto del mundo, es una cancha realmente sui generis que no se va a ver en ninguna parte del mundo, no tiene absolutamente nada que envidiar a canchas de afuera, y realmente la gente espera venir acá y jugar, pero principalmente el apoyo de Tigo creo que es lo que hace que esto resalte. Se han puesto muchos premios muy interesantes, teníamos una vagoneta Mazda CX-5-0 kilómetros para el primer hoyo en uno, que se haga en el hoyo dos el día de ayer. Todos los golfistas han tenido kits de bienvenida, de altísima calidad, de los ganadores de otras Typhlets, de Bojas Typhlets también, tenemos el concurso de Long Ride y Best Approach el día de hoy, y además hemos tenido un ganado completo en ocho categorías, entonces hemos tenido golfistas de todo nivel, desde Scratch hasta Tercera B, y realmente ellos han podido competir en su categoría, y creo que han pasado un excelente fin de semana. Así es, en noviembre estamos en Santa Cruz, en Las Palmas Country Club, hoy con el inconveniente que estamos viviendo ahí, pero se va a hacer el campeonato, una vez pasen todos estos conflictos que se tienen en Santa Cruz, se lo va a realizar con el mismo ímpetu, con las mismas ganas y con la misma calidad, y posteriormente vamos a estar en la Victoria Golf Club en Tarija, los primeros días de diciembre.